¡Sí, bien! Capitulazo, gente. ¡Buenos días! Espero que te escuches porque la verdad es que ahora estás... Ya no está en llamada. Shairan está en presencial, gente. Eso es épico. Capítulo épico. Otro capítulo de relleno. Aunque vamos a ir a ver un castillo que acaba de ver él. No, ¿cuál capítulo de relleno? O sea, ¿crees que sí lo escuché? Sí. Mi tablet capta el audio de 15 kilómetros a lo lejos. Así que yo qué sé. Sí. Sí, cierto, porque tu mamá un día te dijo, Mati, venga a comer. Mati. Mati. Yo bajaría lo que fuera. Por un beso de Eduardo. Ahora sí va a ver contenido, bro. Adivíname lo que estoy diciendo ahorita. Para el corazón... Ay, no sé. Bambú. Ah. ¿Cómo bambú se hacen los cohetes? ¿Cómo bambú se hacen? Bueno. Ay, Juan. Yo daría lo que fuera. De hecho, todavía me falta el pico de esta armadura. Yo daría lo que fuera. La flaca me dijo, hola. No, ahí viene ese hecho. No, pero qué misterio se hinchaba. ¿Cómo que qué misterio? La corrupción, sí, cierto. La corrupción. El día... El día... Por la corrupción. Corrupción. De la corrupción. La corrupción de Shairan. Bueno... Yo daría lo que fuera. Por un beso de Javier. Por un beso de don Ángel. Don Ángel. Don Ángel. Juan, ¿sabes que si abres mi cofre vas a tener tus codas? Mira, ábrelo. Mira, no tienes esto. Tienes esto. Ah, mira mi palo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? Mira. Es un zombi de hielo. Es el guasín. Es el guasín. ¿Qué onda? Aparecen los zombis de Reza y de Lígola. ¡Una araña de hielo! Me dio carne congelada esta cosa. ¿Qué? Pues en lugar de carne podrida, carne congelada. Ay, yo el que ya mato. Te estoy diciendo, ya viste ni más escaso. A mí me dices. ¿Cómo que carne congelada? ¿Ya viste? Ni más escaso. Dije que había carne congelada y una vaca azul. ¿Me puedo comerlo? Por culpa del Juan. Ahora un beso de Eduardo. ¿Ya te hablaste por no menos 64 estados? Tremendo. Mira, y allá continuó este bosque. Y el castillo que decías era pura vey, ¿verdad? Ay, ¿dónde está? ¡Está allí! ¿Dónde está la zona de Yellow House? Para allá. Para atrás de ti. ¿Esto qué es? Buanotv.com Buen un beso de la boca. ¿Cómo no está bien duro? Si con el pico de diamante me cuesta esta cosa. No tengo ni idea de conducir, si es la 5. Ay, ya se me acabaron los cohetes. Juan, acá está lo del guarden. Algo del guarden acá. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por qué me hizo aquí? ¿Quién sabe qué modo te metiste? Estupos. Juan, acá abajo está lo del este. Ay, no, no, no. Esto está muy mal. Esto está muy mal hecho. ¿Cómo me habrán matado? Si tenía ya como 5 corazones. Juan, chica. Chécate esto, ¿eh? Chécate esto. Chécate el guarden, bro. Pon ríeme, pon ríeme, pon ríeme. Oh, ya me mataron a mí también estos tipazos. Pero ríeme. Ríeme, Juan. Ay, gracias. ¡Dios! ¡No te... Reparación. Esto va a ser un buen... ¡Reparación! Eficiencia 1. Bueno, decí... ¡Rotabilidad y carga rápida! ¡Y salud instantánea! Juan, me morí. No, Juan. Quiero que haya luna de sangre. Cuando hay luna de sangre en el chat, man, luna de sangre. Sech manda un mensaje al chat. Es el... Es el... ¿Te imaginas que Sech fuera el moderador? Sech. Sech siendo moderador. Juan, corre lejos. Juan, ¿Dónde, Juan? Juan, ¿Dónde, Juan? Juan, ¿Qué hiciste? Juan, ¿Qué hiciste? Spawneé un guardón, Juan. Juan, cierra la... Juan, cierra la puerta. Juan. No habrán. No habrán. Ok. Juan. ¡Ay, Juan! Ahí está. Juan, no te muevas. No te muevas. ¿Ni siquiera al inventario puedo mover? ¿O sí? Sí, o sea, no te muevas. ¡Dios! Ay, yo estoy... Ya, 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 ya. Ayuda. No, paco el chato. Paco el chato. Ay, ¿Cómo que hice? Toma, noob. Yo lo voy a enfrentar. ¿Qué está pasando? Muere, muere, muere. Muere. Ay, 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 me mató. Ay, ay, mirito, mirito, mirito. Juan, 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 Juan. Prime, prime, prime. Uy, 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 uy. Juan, 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 Juan. Juan se muere, Juan se muere. ¿Qué es esa ahí? El maújo, por favor, gallo. ¿Estás matando a este tipazo, bro? Ya lo maté Vamos Ya estoy yo en el portal Juan Yu ya estoy ahí No sé cómo llegué pero ya estoy aquí ¿A dónde se me ha ido? En el portal es muy buena All the people me quiere ¿Qué hiciste? ¿Cómo que tiembla? ¿Cómo que tiembla? Uy ojo ¿Pas life sí? ¿Si te vas a suscribir? Ay no Ay no ¿Por qué tú llevas las cabezas? Porque es para lo del árbol este ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? Dido Dido Ok a ver ¿Ya desapareció mi escudo y ni luce? Ah no ¿Qué quieren? Una aldea se viene No me morí No me morí Múrder Múrder Ay qué pasó Ríeme Ríeme Juan 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 Guarnizo 20 Guarnición ¿Por qué va puro negro? ¿Y igual de qué está pasando? ¿Es el guarden bro? Creo que es el guarden Juan ¿Por qué va a ser el guarden? ¿Por qué está parpadeando esta cosa? ¡Pum baby, pum baby! Está el remolinazo Bueno gente Hasta aquí el capítulo del chef Vamos a ver un próximo video de el stage ¿Qué? Despídete Juan Adiós